Silvia, ¿qué opina de los varones de la escuela? Son todos iguales, todos hombres infieles. Pablo, ¿qué opina de las mujeres de la escuela? Todas putas. Mica, ¿qué opina de los varones de la escuela? Todos iguales, todos infieles. ¿Vos qué opina de las mujeres de la escuela? Son todas putas. Rocha, ¿qué opina de los varones de la escuela? Todos infieles. Tobias, ¿qué opinas de las mujeres de la escuela? Todas putas Bo, Pollito, ¿qué opinas de las mujeres de la escuela? La verdad que todas son unas guagas Tomi, ¿qué opinas de las mujeres de la escuela? Y mirá, todas son... Todas putas, mirá ¿Qué opinas de las mujeres de la escuela? Que hay alguna que está más buena que come pollo con la mano Es mentira, todas son putas Manchesco, ¿qué opinas de las mujeres de la escuela? Yo creo que la runa del invocador se tiene que jugar con... No, mentira, todas putas, boludo Kirikú, ¿qué opinas de las mujeres de la escuela? No sé, todas son putas, hermana Pilar, ¿qué opinas de los vaguitos de la escuela? Todos unos carneros ¿Qué opinas de las mujeres de la escuela? Son todas lindas